Desde hace varios años, Cienfuegos cuenta con un amplio movimiento de música electrónica. Eventos de verano, concursos y peñas habituales conforman todo un entramado cultural para defender ritmos novedosos. Nosotros teníamos un proyecto que era una noche de fiesta, entonces lo vimos en un proyecto virtual y a raíz de unos movimientos que habíamos hecho antes con el Centro de Desarrollo para la Música Electrónica, que tiene sede también en el MEA, ya pudimos ir vinculando el trabajo de los talleres con el trabajo de lo virtual y entonces hacer un programa más dinámico, un programa que va de lo virtual, de los conceptos virtuales, pero también a la enseñanza de todo lo que con respecto a la cultura electrónica tiene que ver. A diferencia de otras provincias, no se le da un espacio, existe. O sea, la música electrónica en muchas provincias es como que, bueno, vamos a darle aquí un ladito a los DJs o un ladito a la discoteca, un ladito a la música electrónica. Aquí en Cienfuegos ya logramos un trabajo tan bonito que ya la música electrónica se ve no como vamos a darle un espacio, sino como una manifestación más que es orgánica, que respira, que está, o sea, entonces es muy difícil yo describirte qué espacio, porque si vamos a hablar de espacio, los hemos ocupado literalmente todos, hemos dado conciertos donde hemos querido, entonces en Cienfuegos hemos logrado ese trabajo y todas las personas que llegan a Cienfuegos lo ven y a todos los niveles. Desde la HS llegan estos jóvenes que de la mano de la organización encuentran la guía para crecer como artistas. La HS es la que me brinda esa oportunidad de ir construyendo de a poco mi trabajo y lo que queríamos lograr en Cienfuegos. Cuando me otorgan una peña, donde ya yo puedo empezar desde cero con sistematicidad. Nosotros somos una generación en la que hay varios, como Rolo Rivera, Nelson Valdés y Abra Cadabra, la compañía Infeliz. Somos una generación de artistas jóvenes que vinimos en un tanto a un rescate de un vacío que había, lógico, de vacíos temporales de estos que se dan en una generación a otra. Y entonces como que el público sin fuego siempre ha agradecido nuestro trabajo. Es así que la música electrónica ha ganado impulso con gran aceptación entre el público joven de la ciudad. Alien Armas Enríquez, Notisur.